Son, al sol Cuando la vi llegar, radiante como la estrella Supe que nunca podría vivir sin ella Me acerqué buscando un tema de conversación Y esa fue la llama que encendió nuestra pasión Después nos fuimos, bailando junto al mar Cantando una canción, bebiendo unos un trago El tiempo aquella noche inolvidable Con un adiós, un beso al amanecer Hice firme la promesa de encontrarnos otra vez Ella con voz, cargada de pesimismo Contestó que entre nosotros se interponía un abismo Yo me quedé, mientras un rato con serio Esperando una palabra, que aclarara aquel misterio Hasta que al fin, digo temblando del frío Es que no vivo en La Habana Yo soy de Pinar del Río Esa mujer me ha robado el corazón Y yo me voy pa' Pinar del Río Aunque me ha dado el ciclón La conocí alguna tarde, paseando por el mar lejos Y se fue a Pinar del Río Robándome el corazón Esa mujer me ha robado el corazón Me lo robó y me llevó Y yo me voy pa' Pinar del Río Aunque me ha dado el ciclón Voy a bailar mi máquina ahora Pa' que me baje la letra Porque si el tiempo es tan bueno Me voy por la carretera Esa mujer me ha robado el corazón Y me voy pa' Pinar del Río Y yo me voy pa' Pinar del Río Aunque me ha dado el ciclón Y yo me voy pa' Pinar del Río Y llegó el niño Le lió Dominique Y yo me voy pa' Pinar del Río Aunque me ha dado el ciclón Voy a hablar con cubana Pa' que me rente un avión Y yo me voy pa' Pinar del Río Aunque me ha dado el ciclón Mira Que si viene el ciclón Le digo echa pa' acá Apriéntame, mamá Que me quiere llevar el viento Ay, sí, señor Apriéntame, por Dios Que si viene el ciclón Le digo echa pa' acá Apriéntame, mamá Que me quiere llevar el viento Sí, señor Apriéntame, por Dios Que si viene el ciclón Le digo echa pa' acá Apriéntame, mamá Que me quiere llevar el viento Sí, señor Apriéntame, por Dios Apriéntame, mamá Apriéntame, nene Apriéntame, por Dios Que, que, que Apriéntame, mamá Apriéntame, por Dios Y yo me voy pa' Pinar del Río Aunque me ha dado el ciclón Mira que me voy a tanto Que yo me voy en un camión Y yo me voy pa' Pinar del Río Aunque me ha dado el ciclón Mira Esa mujer Le ha robado el corazón Y yo me voy pa' Pinar del Río Te fui Y yo me voy pa' Pinar del Río 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 Y yo me voy pa' Pinar del Río